¿Qué tal la convivencia con la Sonora Santanera? ¿Qué tal los ensayos, la interacción con ellos? ¿Qué tal María Fernanda? Sí, María Fernanda, lindísima, la verdad, todos se han portado lindísimos. Este acercamiento se dio por el programa de radio, donde constantemente entrevisto también artistas, cantantes. Y en el momento que me hicieron la invitación al Auditor Nacional, dije, la verdad es que yo tenía este fin de semana teatro. Yo ya tenía comprometido el fin de semana. Y los productores de 2.22, de una manera súper linda, me dijeron, María Fernanda, es algo importantísimo, déjanos ver de qué manera te podemos cubrir. Y adelante, ve y canta en el Auditor Nacional, sabemos que amas cantar. Y gracias a ese permiso estoy el día de hoy aquí con la Sonora, con quienes hicimos click desde ese momento, que los entrevisté en Café Globo y en las instalaciones de bebés. ¿Cómo te ha ido la conducción? Porque también les he oído bien. Esta es una etapa que ha dado ahí de qué habla. Exacto, pues es un nuevo equipo, la verdad es que todos estamos poniendo en nuestra parte. Me encanta conocernos a todos más a fondo, porque aunque ya nos conocíamos, nunca me había tocado trabajar en ningún proyecto con Paulina estos meses ya, y dos años anteriormente, que también estuve como tres meses antes de la gira de OV7, justamente. A Mauricio Isla lo conozco desde que creo que yo tengo 16 años y él estaba haciendo agujetas de color de rosa. Entonces, pero nunca nos había tocado en un proyecto juntos. A Marc, con Marc coincidimos en Azteca, cuando yo hice las novelas y él estaba también a hacer otros proyectos. Pero nunca nos había tocado estar juntos en un proyecto. Y quiero decir que son personas todos súper profesionales, todos súper lindos, todos aportándonos para bien, cuidándonos entre nosotros. Entonces me siento muy contenta. No es fácil arrancar un barco, lo digo en general, un nuevo equipo, un nuevo concepto. Sin embargo, la disposición de todos ha ayudado muchísimo. Y los consejos, los apapachos, la verdad es que me siento muy contenta. Oye, ¿en la música traerás algún proyecto? ¿De la música? De la música. Justo, bueno, regresé de Tampico hace unas o dos semanas. Una semana apenas. Fue un concierto padrísimo. Estoy empezando a abrir el calendario para poder ir a presentarme a toda la República, para poder hacer una presentación aquí en la Ciudad de México. Estamos pensando en algo así como el Onario. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, exacto, exacto. Y me muero de ganas por también empezar a buscar temas inéditos para seguir mi carrera musical, retomarla. Hace muchos años, desde el 2008 creo que fue mi último disco como solista, porque en 2010 regresamos con 97. Pero me muero de ganas por retomar mi carrera musical y estoy empezando a buscar temas inéditos. El show ya está puesto, entonces los temas que vaya buscando, grabando y lanzando, se irán integrando a este show de éxitos, que se llaman Mis Favoritas. ¿Qué género serían, Mariana? A lo mejor las inéditas, el disco nuevo. ¿Qué te gustaría? Estoy muy confundida. Porque siempre he dicho que lo mío es el pop, sin embargo, ahora este pop como regional me gusta mucho. Creo que en este show que estoy presentando, tengo un popurrí de regional mexicano y de repente cuando me escucha cantar la canción de Cristiano Val o la de Límite, hasta la de Celia me dicen, ay Mariana, como que salen muy bien. Entonces puede ser que haga alguna fusión de géneros. ¿Te gustaría tumbados? ¿Correr a tumbados? No lo he pensado, no me he puesto a analizar temas que ya me manden o que me siente a componer con muchos amigos cantautores y compositores que tengo, pero no lo tengo descartado para nada. El tumbado me gustaría, tal vez dedicarse a alguien con muy curiosidad. ¿Por qué no, claro, temas como el nuestro Joan Sebastián que dejó en el cajón, poder grabarlos sería un honor para mí poder dar ese brinco y sorprendernos con algo.